Aplausos. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre los motivos reales en virtud de los cuales se conceden los indultos a los condenados por la sentencia firme 459-2009 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sin concurrir las causas legales para ello. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ortega Edmid Molina. Muchas gracias. Señor ministro, no existen razones de derecho para conceder los indultos. Y eso no lo dice este Grupo Parlamentario de Vox, que fuera la única acusación popular en el juicio del que se derivó la sentencia de la que ustedes hoy han concedido indultos. Lo dicen también los fiscales de sala, por unanimidad, los cuatro fiscales de sala del Tribunal Supremo. Le leo literalmente. Conceder el indulto sería vaciar de contenido la función jurisdiccional y el cumplimiento de las sentencias. Una quiebra inadmisible en términos de legalidad democrática del principio de igualdad ante la ley al privilegiar injustificada y arbitrariamente al gobernante desleal. Carece, pues, de justificación alguna la concesión del indulto que se solicita al no existir las razones de justicia, equidad o utilidad pública que pueden esgrimirse para su otorgamiento. Y siguen diciendo los fiscales. El indulto es una medida excepcional. Debe reservarse para circunstancias muy especiales de justicia, equidad o utilidad pública que no se dan en este caso y que nunca, atención a esto, ministro, que nunca se deben identificar con motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos. Le va sonando. Dicen más adelante los fiscales. No se trata de una medida prevista para satisfacer, atención, intereses políticos coyunturales y que de manera arbitraria puede concederse con carácter general ante la mera discrepancia con el tenor de la sentencia o la pura conveniencia de una situación política global. Dicen, el carácter discrecional del indulto, que es un insulto, no legitima la arbitrariedad ni la desviación de poder ni el alejamiento de la legalidad. Fíjese qué palabras, qué contenido más claro de los fiscales. Yo le pregunto, señor ministro, si no existen razones legales, qué razones hay para conceder los indultos. Y si esto no le ha sido suficientemente esclarecedor, escuche al menos a sus compañeros de carrera, los siete magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que por unanimidad, y le recuerdo, aunque lo sabe, última y más alta instancia penal de la justicia en España. Dicen, literalmente, esta sala no puede hacer constar en su informe la más mínima prueba, el más débil indicio de arrepentimiento. Dice más adelante los magistrados, pierden cualquier justificación cuando se presentan como presos políticos, quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el ordenamiento constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de los ciudadanos. Y más adelante esos magistrados afirman, pero esta idea no es incompatible con la aceptación de que una sociedad pluralista, inspirada en valores democráticos, puede exigir, mediante la pena, que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que solo existe en la imaginación de sus promotores. Termino con la cita de ese amplio informe de los magistrados de la Sala Segunda. Fíjese qué claridad, señor ministro. La mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal es porque expresan una actitud antidemocrática en la que la propia conciencia y el compromiso social de cada ciudadano le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los jueces y tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma del sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual. Y le vuelvo a preguntar, señor ministro, si no existen razones de derecho, ¿qué razones hay para conceder estos indultos? Yo se lo voy a decir, señor ministro, solo razones de interés personal y político de Sánchez, su gobierno y su partido. No existe otra razón. Y tres objetivos muy claros de los que ya no engañan a nadie. Primero, mantenerse en el poder en el Gobierno de España a toda costa, aunque sea pisoteando la Constitución, aunque sea insultando a los españoles, aunque sea denigrando a los jueces y magistrados que han dictado esa sentencia, aunque sea pisoteando la soberanía nacional. Por todo y contra todo y por encima de todo mantenerse en el Gobierno. Segundo, autoindultar a los golpistas que en esta Cámara son el sustento del Gobierno para que pueda aprobar sus presupuestos, para que pueda aprobar sus leyes y para que pueda contrarrestar las mociones de censura que se le presenten. Y tercer objetivo, ese que nos presentó en el teatro del Liceo. Por cierto, buen escenario el del señor Sánchez, haciendo teatro, hablándonos del corazón, de la concordia, del respeto, para presentarnos ese nuevo proyecto de país. Pero ¿a quién quieren engañar? Lo que quieren es cambiar el régimen, lo que quieren es cambiar la Constitución de facto, lo que quieren es aceptar que existe el derecho de autodeterminación y la pluralidad de España. Lo que quieren, en definitiva, es romper la unidad nacional. Esa es la realidad. Pero, ¿sabe, señor ministro? Hay una línea muy clara, muy clara, muy definida y de la que no van a conseguir seguir engañando a nadie, ni siquiera a sus propios votantes o afiliados. Está la línea en la que, en un lado, están los que hablamos de que son políticos presos, presos por haber cometido graves delitos. Delitos de sedición, de malversación, de desobediencia por haberse saltado la ley, por haber dado un golpe de Estado. En ese lado de la línea, señor ministro, está la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Están los fiscales del Tribunal Supremo. Están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que investigaron, detuvieron a los golpistas. Está la acusación popular de Vox que luchó en solitario. Están la inmensa mayoría de los españoles que creen en el Estado de Derecho y en las leyes. Y, en el otro lado, señor ministro, en el otro lado son los que hablan de presos políticos, en una suerte de Estado totalitario, donde no hay garantías, donde se oprime por cuestión de sus ideas, donde se aplica la ley por criterios represivos políticos. Y ahí está usted, señor ministro, ahí está usted y usted mismo lo ha declarado públicamente. Yo no castigo a las ideas. Mi Gobierno no persigue a las ideas. ¿Qué está usted queriendo decir? ¿Está usted queriendo decir que es un tribunal político, el Tribunal Supremo, que dictó su sentencia por motivos políticos? ¿Está usted queriendo decir que no hay Estado de Derecho, que aquí se persigue por las ideas? Usted, su Gobierno y el Partido Socialista están cometiendo una gigantesca irresponsabilidad histórica, de la que pagarán, claro que pagarán, en las urnas y en los tribunales. Durante muchas veces en estas intervenciones, en estos plenos, nuestro presidente les ha recordado que son ustedes un Gobierno ilegítimo porque entró en el Gobierno mintiéndoles a sus electores, que jamás se arrodillaría ante los golpistas, que jamás pactaría con los filoetarras, que nunca cedería a las presiones del comunismo. Mintieron. Por eso dijimos que eran un Gobierno ilegítimo. Hoy, señor ministro, en esta Cámara afirmamos que son ustedes un Gobierno prevaricador, un Gobierno ilegal. Señor ministro, termino preguntándole si no existen razones de derecho, si solo existen razones de exclusivo interés personal de Sánchez, de su Gobierno y de su partido y de los socios golpistas que le sustentan. ¿Puede usted, señor ministro, mirar a los ojos a sus compañeros de profesión, a los magistrados y a los jueces que cumplen la ley y que dictan sentencias de acuerdo con la justicia y que ejecutan esas sentencias porque creen en el Estado derecho y en los principios de justicia, equidad y utilidad pública? ¿Puede usted mirarles a los ojos y decirles que hay justificación para estos indultos? ¿Puede usted mirar a los ojos a todos y cada uno de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que investigaron, que lucharon, que fueron agredidos de la UIP, de los GRS, de la Policía Nacional? ¿Mirarles a los ojos y decirles que hay razones para estos indultos? ¿Puede usted mirar a la cara a esos millones de catalanes que se sienten insultados, amenazados, despreciados en su propia tierra por los golpistas totalitarios y decirles que hay razones para estos indultos? ¿Puede usted mirar en suma a la cara a la inmensa mayoría de los españoles que cumplimos la ley, que respetamos la Constitución, que respetamos las sentencias de los tribunales de justicia y decirnos a la cara que existen razones de justicia? Señor ministro, usted solo podría mirar a la cara a los magistrados, a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los catalanes y, en suma, a la inmensa mayoría de los españoles, si usted presentase su dimisión como ministro, abandonase este Gobierno traidor y felón y les dijese que no es aceptable indultar a los golpistas, pisotear la soberanía nacional y acabar con el menor principio de justicia y Estado de Derecho. Esa es la única salida, señor ministro, que tiene. La otra, la otra la sabe usted bien, seguir siendo el ministro felón de un Gobierno felón, de un partido felón, del que los españoles le pedirán cuentas. Muchas gracias. Gracias. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Justicia. Gracias. Gracias, señor presidente. Señor Ortega, todavía la ciencia no ha establecido la relación entre la verdad y los decibelios, pero estoy seguro que esa prueba no la pasaría. Mire, lamento mucho oírle, porque ¿sabe lo único que demuestra? El poco respeto que tiene a las instituciones democráticas de este país. Acabamos de oír en su boca unas palabras extraordinarias sobre lo que podría titularse el secesionismo de la democracia, con la habitual retaíla de palabras gruesas, flagrantes faltas de respeto y budos impúdicos. Voy a prescindir de lo que hace sobre mi persona. No ofende, pero le puedo asegurar que, desde luego, no estamos haciendo grande la democracia. Mire, señorías de Vox, ustedes solo entienden del desabrupto. Y les puedo decir que ya no sé si puntúan más y mejor el desprecio de los indultos o los desprecios que usted hace del Gobierno. Sin duda, es una carencia de nuestro sistema democrático que parte de sus representantes públicos y en esta Cámara, en esta Cámara, señor Ortega, sean capaces de expresar sus opiniones de una manera tan pobre como lo acaba de usted. Solo el insulto y la descalificación en su boca. Pero, en todo caso, su intervención me sirve como ejemplo de lo que el Gobierno pretende con la medida que adoptó ayer. Los indultos a los líderes independentistas constituyen un gesto de concordia, una apelación a la convivencia entre catalanes y entre catalanes y el resto de españoles. A todos esos que usted quiere eliminar. El discurso del independentismo unilateral, al igual que el del frentismo que acabamos de escuchar en su interpelación, son los polos de una tensión que lastra nuestro país desde hace ya demasiado tiempo. Este Gobierno quiere sustituir ese paradigma de la confrontación por un proyecto de país, sostenido sobre los viejos valores constitucionales de unidad, pluralismo, señor Ortega, pluralismo, diferencia, respeto al otro y convivencia. Un proyecto que es mayoritario donde caben todos los discursos, hasta el suyo, fíjate si es generosa nuestra Constitución y nuestra democracia. Señorías, el de usted o el de Oriol Junqueras, pero donde esos discursos se articulan a través de instituciones democráticas, que decidimos entre todos, no entre ustedes, entre todos. Nadie tiene por qué renunciar a sus legítimas aspiraciones políticas en la España que queremos, pero nadie puede imponerlas. Y no interprete mis palabras si no las entiende, porque nos llevará a un mal camino. Cuando digo, y lo repito y lo reiteraré cuantas veces sea necesario, que nuestro país, nuestra democracia no persigue las ideas, no estoy ofendiendo al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo juzgó hechos y los condenó. Y no habrá oído una palabra de este ministro contra esa sentencia, ni de este Gobierno. Lo que le estoy diciendo es que este Gobierno y pese que a ustedes les pese no va a perseguir ideas. Señorías, ese proyecto de país se ejemplifica con la medida de gracia que adoptamos ayer y que permitirá dar un paso decidido en una España más unida, más plural y más pacífica, por mucho que se empeñen en todo lo contrario ustedes. Señorías, durante estas semanas me han preguntado con frecuencia por los indultos. Les he contestado, creo que educadamente, con un «ahora no toca» y no tocaba, porque estábamos analizando la situación, valorando las alternativas y ponderando los distintos intereses en juego. Desde el Ministerio de Justicia queríamos dar a esos expedientes y, sobre todo, a la ciudadanía una respuesta meditada y una respuesta responsable. Pero siempre me mostré dispuesto a explicar la decisión una vez tomada. Y ahora toca, ahora, señor Ortega, ahora. Por eso no voy a entrar en sus descalificaciones, no me interesan, pero sí quiero aprovechar estos minutos para dar cuenta de razones y motivos que soportan la decisión que ayer tomó el Gobierno de indultar parcialmente a nueve personas condenadas a penas altas por un delito grave. Concurren, señorías, razones de utilidad pública, lo que se denomina interés general. Señor Ortega, no quiero ni que lo entienda, solo que me oiga. Porque esa es la esencia de la democracia, oír al otro, no ponerse en su lugar si no hace falta, pero saber y respetarlo, cosa que usted demuestra con sus palabras que no hace. De hecho, no hay mayor satisfacción de utilidad pública que la fortaleza democrática y la mejora de la convivencia. Este Gobierno, como ha explicado el presidente de manera clara y contundente, quiere lo mejor para este país, quiere lo mejor para este país y mira hacia el futuro. Miren, perdonar no implica olvidar. Perdonar supone darse otra oportunidad para poder hacer lo mejor como país y como ciudadanía. Los líderes independentistas condenados han cometido muchos errores y muy graves, y han pagado un alto precio penal por ello. Pero el justo reproche de esos errores no puede anteponerse a un futuro en común, un futuro que supere esos errores en un nuevo marco de reconciliación y de reencuentro. Y por ese futuro en común es lo que ha apostado este Gobierno. Pero me gustaría ir un poco más allá de los motivos de utilidad pública que justifican los indultos y que ya conoce. Como preceptivamente exige la ley del indulto, como ministro de Justicia ha sido el encargado de preparar la propuesta de resolución de esos indultos, como de cualquier otro. En este caso, y en atención a su especial sensibilidad, esa propuesta de indulto incluye una extensa fundamentación de ambos motivos, jurídicas y políticas. Hemos querido especialmente ser rigurosos en el análisis jurídico, entre otras cosas para evitar sus confusiones y desmentir bulos como los que usted acaba de formular. Podremos discutir sobre la conveniencia o el acierto de la medida, se lo admito, pero creo que está fuera de lugar plantear su ilegalidad o su ilegitimidad. Es un intento burdo de confundir a la ciudadanía, algo que pone mucho empeño. Señorías, el indulto es una prorrogativa de gracia que ha sido constante en nuestro ordenamiento jurídico y que es un mecanismo presente en la mayoría de las constituciones contemporáneas de esos países en los que nos miramos. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige, en ciertos supuestos, que los sistemas penales cuenten con sistemas de clemencia. Actualmente, nuestro país, el marco jurídico del indulto, viene –y lo sabe muy bien o debería de saberlo– en la Constitución, artículo 62, y se desarrolla en una ley de 1870 con las modificaciones de 1988. Se define como una forma de extinción de la responsabilidad criminal que se produce como consecuencia de una decisión del Consejo de Ministros. Es una podestad gubernamental que se caracteriza por dos notas. Esto es importante, señor Ortega, discrecionalidad y excepcionalidad. Así lo destaca la Constitución, como la abundante jurisprudencia de la Sala Tercera, que este Gobierno y este ministro miran y acatan. La concesión o denegación de un indulto por el Gobierno en el ejercicio de esa podestad propia es un acto esencialmente graciable y discrecional. La ratio esenci de la gracia que se otorga es precisamente esa discrecionalidad máxima, esa amplia libertad de la que dispone el Gobierno para resolver. El Gobierno ejerce esa facultad actuando como órgano político, no como cabeza de la Administración. Señor Ortega, no se lo tome mal, pero le recomiendo una relectura de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de la Sala Tercera de 20 de noviembre de 2013 y algunos de los votos particulares concurrentes, muy especialmente el de Luz María Díez Picazo, porque seguro que le van a iluminar. La concesión de un indulto supone, además, la extinción o reducción o sustitución de la pena. Provoca, por tanto, el efecto de excepcionar una sentencia firme. El indulto es, por ello, un mecanismo excepcional que se pone en manos del Gobierno a fin de proveer situaciones igualmente excepcionales. Por lo tanto, primera verdad ante sus mentiras, los indultos son completamente legales, completamente legítimos. Es una actuación discrecional que no arbitraria y parte de un absoluto respeto a la sentencia judicial condenatoria, sin modificar sus razonamientos ni cuestionar ni uno de sus prefectos. La sentencia firme del tribunal sentenciador es inamovible. Una vez aclarado esto, veamos qué personas cumplen los requisitos para ser indultados. Conforme establece la Constitución, no podrán concederse indultos generales. Este no es el caso, puesto que se han concedido nueve indultos individualizados, con motivación concreta y puntual sobre cada uno de ellos. En segundo lugar, no podrán concederse indultos a quienes hayan reincidido, no hayan sido condenados por sentencia firme o que no se encuentren a disposición del tribunal sentenciador. Tampoco es el caso. Y, en tercer lugar, los delitos de sedición no están excepcionados del indulto. Precisamente, en este tipo de delitos, como muy bien sabe, si no repasa el artículo 29 de la ley del indulto que le ilustrará, se pueden hacer incluso si no ir previamente al tribunal sentenciador. Tampoco estamos ni mucho menos ante un posible autoindulto, por mucho que usted quiera encelarse con eso. El artículo 102 es claro, es claro y sabe muy bien cómo se interpretan las excepciones en el mundo del derecho. Por tanto, señorías, no hay impedimento legal alguno para acordar una medida de gracia como la que ha decidido ayer el Consejo de Ministros. Tampoco es cierto que los informes del tribunal sentenciador del ministerio fiscal sean vinculantes. Ha empleado cinco minutos en releerlo. Le puedo asegurar que este ministro ha empleado horas, horas en estudiarlos, en comprenderlos y asimilarlos. Y, efectivamente, hacen referencias claras y rotundas sobre su parecer y basados en funciones o en razones de justicia o equidad. Evidentemente, un tribunal sentenciador ni el ministerio fiscal tienen que entrar en lo que es la utilidad pública, que es justamente una de las tres posibilidades que otorga la ley de indulto y que, conforme a su artículo 11, tienen que ser valoradas para motivar y focalizar ahí las razones que llevan a una medida tan excepcional. Tampoco es cierto que los informes tengan ese carácter vinculante, como lo insisto. Pueden ser solicitados por los interesados o por cualquier persona. Y también tiene muy claro que el arrepentimiento no es una condición necesaria para su otorgamiento. No obstante, han sido tenidos muy detenidamente en cuenta en la motivación individualizada cuál ha sido su comportamiento en relación a su confrontación con el ordenamiento jurídico. Y de ahí le invito a que reflexionen sobre ello cuando se producen estas circunstancias, porque de ahí depende en muy buena medida la condicionabilidad que se ha puesto en los reales decretos, que va de tres a seis años y, fundamentalmente, gira en torno a esta cuestión. Mire, no sé si este ABC de los indultos que le acabo de dar le servirá. Intuyo que no, porque cuando no se quiere oír sobran las palabras. Pero no me voy a cansar de repetirlo en esta Cámara para bien de la ciudadanía, que es a la única a la que nos debemos todos los que estamos aquí. La Unidad de España, señoría, está garantizada. Está garantizada por la Constitución, pero la convivencia es una cuestión que depende de todos y cada día. Y ustedes no están contribuyendo a ella. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Ortega Smith Molina. Señor ministro, en una réplica todo el mundo entienda que se suba con unas notas que se han tomado sobre la marcha después de escuchar a su interlocutor. Lo que no se entiende es que su primera intervención ya tenga el escrito perfectamente determinado sobre lo que yo he dicho, sin haberlo escuchado antes. Señor ministro, ha hablado usted de términos como concordia entre los catalanes. Ha hablado del paradigma de la confrontación y de la convivencia. Por favor, señor ministro, explíquele a los españoles qué tiene que ver con la concordia, la confrontación y la convivencia el secuestrar a una letrada de la Administración de Justicia durante horas cuando estaba haciendo el registro de la Consejería de Hacienda. ¿Qué tiene que ver con la concordia, la confrontación y la convivencia quienes cortaban las carreteras, las vías de tren, quienes asaltaban los colegios electorales, quienes pegaban a los policías y a la Guardia Civil? Explíquenoslo porque o somos todos muy tontos o ustedes se pasan de listos pensando que los demás no nos damos cuenta. Y, por cierto, no nos equipare, no haga equidistancia entre quienes defendemos la Constitución, quienes fuimos acusación popular de los golpistas, quienes acusamos a quienes desobedecían las sentencias del Tribunal Supremo y quienes son los autores. Esa equidistencia solo se la hemos visto a los proetarras entre las víctimas y los asesinos. No tenemos nada que ver con los golpistas y usted lo sabe. Somos los que estamos enfrente. Somos su muro de contención. Les sentamos en el banquillo y les volveremos a sentar, con su Gobierno o con otro Gobierno, como ya tuvimos que hacerlo anteriormente. Habla usted, señor ministro, de utilidad pública. ¿Qué pasa? Que los siete magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo no aciertan en su interpretación. Les recuerdo que ellos tuvieron conocimiento detenido de las pruebas. ¿Qué pasa? Que tampoco aciertan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus informes contundentes sobre el golpe de Estado. Tampoco acierta la Fiscalía. Tampoco acierta esta acusación popular. Solo aciertan ustedes. ¿No ve que está intentando disfrazar una realidad que se cae por su propio peso? Los que estuvimos en el juicio. Los que sabemos lo que hicieron. La mayoría de los españoles que quiso informarse de la verdad sabe quiénes son lo que hicieron y lo que pretenden hacer. Y habla usted de perdonar. ¿Perdonar a quién? Perdonar a quien no reconoce siquiera que haya cometido un delito. Perdonar a quienes dicen una y otra vez que no se arrepienten de nada. Perdonar a quienes una y otra vez por activa y por pasiva dicen que volverán a hacerlo. Que les ponen ultimátum y que si no se declara su idílica independencia volverán a hacerlo con más fuerza y contundencia. No se da cuenta que lo que están haciendo es debilitar al Estado para que si vuelven a intentarlo tengamos cada vez menos armas como pretenden con esa reforma del Código Penal. Señor ministro, no haga de trilero jurídico o legal. Discrecionalidad y excepcionalidad, y se lo han recordado los informes del Tribunal Supremo y de los fiscales, esos que dice que ha dedicado usted tantas horas. Yo también le he dedicado muchas horas, pero no pensaba leérselo entero. Daba por hecho que lo había hecho. Deja muy claro que no hay que confundir discrecionalidad y excepcionalidad en la concesión de los indultos con la arbitrariedad por motivos e intereses políticos. No tiene nada que ver. No quiera engañarnos. No se engaña usted mismo. A lo mejor algún diputado de su bancada le engaña porque no distingue entre el Supremo y una vaca. Pero ustedes realmente saben de lo que estamos hablando. Y claro que sí, claro que sí. Claro que recurriremos esos indultos ante la sala tercera del Tribunal Supremo. Y lo haremos porque tenemos legitimación para hacerlo. Y esperamos que, más pronto que tarde, esa sala tercera de lo contencioso administrativo diga, como tal vez va a decir en otros muchos asuntos, como el nombramiento de su fiscal general del Estado, como los estados de alarma, que fueron ilegales, que se saltaron todas las normas. Termino, señor ministro. Quienes ni siquiera solicitaron los indultos por cobardes hicieron que lo solicitaran otros. Quienes no manifestaron reconocimiento, quienes manifiestan volverlo a hacerlo, no merecen estos insultos, no merecen estos indultos y sí necesitan que ustedes les amparen para seguir en el Gobierno. Muchas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Justicia. Gracias, señor presidente. Mire, señor Ortega, le admito casi todo, pero no le puedo soportar que ningún E insulte y falta el respeto a ninguno de los diputados que se sientan en esta Cámara, y mucho menos los del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Ortega, es curioso el reproche que me hace de alguien que se ha pegado seis minutos y medio leyendo dos informes del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal. Cuando quiera, tenemos el debate que usted quiera y sin papeles. Cuando quiera, cuando quiera. Mire, usted sigue con su matraca ultra, sigue con su matraca, porque es lo único que tiene y está anclado en unos hechos que fueron juzgados por el Tribunal Supremo, por su Sala Segunda, con una sentencia que condenó a doce personas por hechos muy graves. Pero, ¿conoce aquello del non-visinidén? ¿Le recuerda? ¿Le suena algo el non-visinidén? Ya están juzgados. Por tanto, ahora hay que mirar para adelante. ¿Le suena aquello del fin resocializador de las penas? ¿Le suena de algo? Porque creo que debería de sonarle. Mire, no ha entendido, y aquí permítame que sea por lo menos duro, sin llegar a la descalificación y al insulto que usted hace, porque no me va a encontrar nunca ahí. Pero le voy a decir una cosa. No ha entendido lo que es la arbitrariedad. No ha entendido lo que es la discrecionalidad. Y no ha entendido lo que es la motivación. Cuando la Sala Tercera, en la sentencia de veinte de noviembre del dos mil trece, acuerdo plenario de la Sala, hace referencia a esta mención, lo que dice claramente es que hay que motivar, hay que motivar, porque no se trata de analizar, porque se trata de poder analizar que se han cumplido los requisitos que marcar la ley. Y eso hay que explicarlo y hay que motivarlo. Y después explicar las razones que conducen, sean de justicia, de equidad o de utilidad pública. Y eso es lo que exige el Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo no dice, le vuelvo a repetir lo que le he dicho antes, voto particular concurrente de María Díez Picazo, voto particular concurrente de don Carlos Lesmes. Léaselo, porque le van a ilustrar. La motivación va sobre ese concepto. No es una facultad, porque es una competencia del Gobierno. Y cuando le he dicho que los indultos que se concedieron ayer por el Consejo de Ministros parten del absoluto respeto a la sentencia de la Sala Segunda, no tiene fisuras. Parte del absoluto respeto. Pero los tiempos de la justicia culminaron ahí y con la ejecución. Y ahora son los tiempos del artículo 62 de la Constitución. Son los tiempos de mirar al futuro y de que aquellos que nos preocupa la convivencia pongamos todo lo que puede ser útil para ella. Y yo lo que le digo, estas personas cometieron hechos graves y no les ha salido gratis. Han estado tres años y ocho meses en la cárcel. Tienen unas penas de inhabilitación absoluta en los términos que usted conoce, porque fue parte, ya nos lo ha dicho varias veces, fue parte y ejerció la acción popular. Pero le digo, es que de verdad no considera que manifestaciones como las de renunciar a la vía unilateral hay que aprovecharlas. Mire, yo no tengo certeza del éxito de los indultos de ayer. No me cansaré de decirlo, pero lo que sí tengo claro es que un Gobierno tiene que poner todo lo que esté en su mano para que la convivencia entre españoles sea lo que nos dimos en la Constitución de 78. Esos que ustedes intentan romper, pero no lo van a lograr, señor Ortega. No lo van a lograr. No lo van a lograr, porque los españoles sabrán con quién tienen que estar. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.